Lo que le das un Nescafé no se lo puede dar ninguna otra cosa. ¿Y sabe usted cuánto le cuesta una tacita de Nescafé? Este es un Nescafé de siempre. Y este tarro de Nescafé rinde más de 100 tacitas del más exquisito café. Haga cuentas, más de 100 tacitas, poco más de un peso por cada una. Esto se lo dijimos en 1977. Y ahora, ahora le seguimos diciendo lo mismo. Porque Nescafé, después de un año, no varió su precio. Habrá otro producto que pueda decir lo mismo. Nescafé, un poco más de un peso cada tacita.